Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Nos encontramos en la exposición La Era de Rodin, en nuestra sede de Plaza Carso. Mi nombre es Francisco Escorza y el día de hoy nos vamos a estar acercando a esta obra realizada por Rodin, quien tiene un lugar central en esta exposición, como el mismo título lo deja ver. Y vamos a acercarnos a este personaje realizado por Rodin, que es Jules Dallou, quien también fue un escultor, al igual que Rodin. Este fue un busto que trabajó Rodin en 1883 y que le dio como regalo a Dallou en algún momento. A partir de ello, bueno, podemos ver cierta relación que existía de amistad entre ambos. Y fue un busto que se trabajó después de que Dallou había estado una temporada fuera de Inglaterra. ¿Por qué estuvo fuera? Bueno, es algo en lo cual vamos a estar profundizando más adelante. Y justamente nos habla también de un hecho muy clave, de alguna manera, o que marcó ahí la vida de ambos personajes. Hay otros puntos en los cuales podemos ver el encuentro de ambos. Ambos estudiaron, por ejemplo, en el Petitecol, la pequeña escuela de dibujo. Dallou, a diferencia de Rodin, ingresó a la Escuela de Bellas Artes, buscó ganar el Gran Premio de Roma, que le permitiría viajar a Italia, hacer una estancia en Roma. No lo logró, lo hizo en tres ocasiones y en ninguna pudo ganarlo. Y Rodin, bueno, como les mencionaba, él no entró a la Escuela de Bellas Artes de París y empezó a trabajar en el taller de Carrier de Luz. En 1870 ocurrió este hecho, que fue muy importante, la Guerra Franco-Prusiana. Napoleón III, digo, perdón, II, o III, perdón, perdió la Batalla de Sedán, fue hecho prisionero, el Segundo Imperio cayó y se formó un gobierno de defensa nacional que estaba en manos de Adolphe Dirce. Él era, digamos, el gobernante en ese momento de Francia. París fue sitiada y eso llevó a que, por ejemplo, Rodin saliera y se dirigiera a Bruselas junto con Carrier Bellus. Y por otro lado, Jules Dallou, quien tenía estas inclinaciones o esta postura política republicana, formó parte de la Comuna de París. La Comuna de París fue lo que llevó eventualmente a que Dallou dejara Francia. Ante el ataque del ejército prusiano, se había formado una milicia civil llamada la Guardia Nacional, que se encargó de defender París. El gobierno de defensa nacional se encontraba en Versalles y cuando Prusia ya abandonó la capital francesa, el ejército, por parte de este gobierno de defensa, trató de retomar la ciudad y retomar también los cañones que estaban en manos de la Guardia Nacional. No lo lograron. Esto ocurrió el 18 de marzo de 1871 y esto afianzó el poder en la ciudad de la Guardia Nacional. Esto también, pues, ellos estaban apoyados por los trabajadores y a partir de esto convocaron a elecciones. Unas elecciones que fueron de sufragio universal, participaron tanto hombres como mujeres, lo cual no había ocurrido siempre en Francia. y a partir de eso se declaró la Comuna de París. Tomaron distintas decisiones, de las cuales Dallou seguramente fue parte. Algunas de ellas, por mencionarlas, fue igualar, por ejemplo, el pago que recibían profesoras y profesores. También declararon nuevamente en la historia de Francia la separación entre Iglesia y Estado, expropiaron los bienes eclesiásticos, fijaron un precio límite para el pan. Todas estas fueron algunas de las tantas medidas que ahí se tomaron. Posteriormente, pues, esto llegó a un fin. La Comuna de París duró 72 días, lograron que la ciudad funcionara perfectamente, pero el gobierno de Thiers quería retomar la capital, evidentemente, y lo hicieron. Esto llevó a la muerte de muchísimas personas que se encontraban en la ciudad, que apoyaban la Comuna y también al exilio de varios. Tal fue el caso de Dallou. Él tuvo que dejar Francia, se dirigió a Inglaterra, donde residió con su familia durante la década de 1870. Y en ese periodo siguió trabajando como artista, realizó esculturas que presentaban a mujeres, realizando labores domésticas. Tuvo éxito en las exposiciones en las que participó de la Real Academia. Y en 1878, la Tercera República se afianzó frente al partido monarquista, que buscaba restaurar un rey en Francia. Y a partir de ello es que, pues, emitieron esta amnistía a todos los exiliados de la Comuna de París. Fue con ello que Dallou regresó y continuó con su carrera como artista. Participó en el Salón de París. De hecho, en el año en el que fue concebida esta obra, en 1883, él expuso ahí un par de obras. Y, pues, esta es también la obra que tenemos de ese momento. Podemos ver, pues, el trabajo que realizó Rodin. Podemos ver claramente los rasgos del personaje. Una mirada serena, hasta cierto punto, considero yo. El detalle de su barba también, el bigote, la barba, la nariz recta. Una mirada también fija. No tiene ninguna vestimenta, al menos que podamos ver en la parte superior del busto. Resalta, pues, también el trabajo del cuello. Podemos ver fácilmente la musculatura, la extensión de todo él. El trabajo también en la parte del pecho. En fin, una serie de detalles que muestran, pues, distintos aspectos de este personaje. Y también se puede retomar lo que en su momento Octave Mirvaux mencionó sobre este busto. Un rostro imperioso, nervioso y agitado, donde la añagasa se mezcla con la nobleza. Y cuyo perfil intrépido, orgulloso, pertinaz, es filoso como una hoja de acero. Había, como ya les mencionaba, también cierta relación de amistad, un cariño entre ambos personajes. Rodin le confió a su amigo Paul Celle esto sobre Dalú. Mi primer amigo, ese fue Dalú. Un gran artista que tenía la hermosa tradición de los maestros del XVIII. Nació decorador. Nos conocimos muy jóvenes en casa de un ornamentista, que a menudo olvidaba pagarnos, de manera que nos vimos obligados a separarnos. Dalú y yo. Él para entrar a la casa de un disecador naturalista, y yo a la casa del otro patrón, más puntual que el primero. La idea de Rodin con este tipo de retratos, con este tipo de bustos también, era poder captar el interior de la persona, poder mirar el rostro y descifrar esos aspectos de la persona, esa personalidad, poder ver más allá de alguna manera de la apariencia que manifestaban cada uno de los personajes retratados. A lo largo de la década de 1880, de hecho, Rodin llegó a presentar, más bien, diversos bustos, diversos retratos en el Salón de París, de manera exitosa. Y hay otro punto en el cual ambos trabajaron, y fue la realización de monumentos públicos. Dalú, de una manera más extensa que Rodin, pero monumentos públicos ya en el contexto de la Tercera República. Por ejemplo, Rodin hizo este proyecto de los burgueses de Calais, un proyecto público, y Dalú realizó este otro proyecto alrededor de la victoria de la República, de presentar este lado de la historia francesa en ese momento, y de alguna manera también relacionado con sus intereses y su posición política. La amistad de Dalú y Rodin no duró más tiempo tampoco, no pasó de la década de 1880. Hubo una ruptura entre ambos debido a un conflicto frente al monumento que estaba desarrollando Rodin sobre Víctor Hugo. Ahí surgieron ciertas diferencias que llevó a un rompimiento entre ambos. Queda, sin embargo, este ejemplo de este retrato realizado por Rodin, en un momento en el cual todavía había cierta cercanía entre ambos, probablemente un cariño entre ambos personajes, y que nos permite también conocer un poco más de este contexto y del rol que algunos artistas tuvieron en estos hechos políticos e históricos de la Francia del siglo XIX, más allá de la obra que realizaron. Les agradezco mucho el habernos acompañado en este recorrido virtual. Les recuerdo que pueden seguirnos en las distintas redes sociales, en arroba elmuseosumaya. Por el momento me despido, nos vemos en la próxima ocasión, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!